Daniel, ¿cuál quieres que me cante? La de Nighting es eterno Orale Primero compita Vamos a poner aquí Y nos vamos a echar pues a esa rola Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que poco siente y suspira A la vida y al amor Todo acaba en los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no quedan Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que no te van a perder Adiós a los que no te van a perder Adiós a los que no te van a perder Siempre les quise cantar Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que no lloren por el que muere Nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Nadie vuelve del sueño profundo No lloren por el que no lloren por el que muere No lloren por el que me ha vuelve del sueño